Ciudadanos consultados este jueves en esta ciudad de San Francisco de Macorís expresaron opinión luego del fallo que condena a Marlon Martínez a 30 años y a Marlon Martínez a 5 años de prisión. Esa es una condena demasiado floja, porque ella fue copartícipe de todo lo que se hizo en ese crimen, un crimen horrendo totalmente. Yo opino que la condena estuvo muy mal, porque le pusieron 30 al hijo y a ella 5 no, así no. Tienen que darle los 20, el valet completo. Estamos a eso, tiene que darle 20 años era. A la mujer tiene que darle 20 y al hijo le echaron 30. 20 y 30, ahí es que había que dejarlo. Fue una trampa, mal hecho. 20 era que tiene que darle a ella. 20. Bueno, lo que yo opino es que aquí la justicia no sirve, no sirve, porque ese era un caso, para cantarle no hay muchachos los 30, era a ella que había que cantarle los 50 completos. Mi deseo sería que los años que le cantaron al joven se los repartan a los dos. Y tocan a 20 años. Yo creo que esa condena no es válida para el crimen que cometió. En horas de la tarde en el sector San Martín fueron encendidos neumáticos, que posteriormente con la presencia de agentes policiales fueron apagados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.